Música Voy a aprovechar este indescriptible momento para presentar a mis amigos Sentado en la batería está Solrack Afinando el bajo está Luis Enrique Sierra a la guitarra Yo me llamo Sibila Ángel en la mesa y Eduardo protegiendo el equipo para que no se caiga También están Tomás y Juan allí ayudándonos en sonido El nadador Sentido en la batería está Solrack El nadador de otra ciudad Oye el rumor Es como el mar En la piscina de un hotel con aire estético Tomar un poco de alcohol Sube la marea como un buen nadador Aprovechala Como un buen nadador Aprovechala Aú, 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 aú. Quizás mi alma es de un frasco vacío, pero mi cuerpo es un río Sentí el amor interior, caos en sin fin a rumor Fui desnudo tras el resplandor de otra ciudad, oye el rumor Es como el mar, en la piscina de un océano, hay un método Tomar un poco de alcohol, sube la marea como un buen nadador Aprovecha la ola, como un buen nadador Tomar un poco de alcohol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!